Si es por aire, por tierra o por mar El peligro me va desafiando Y al gobierno tengo que borrar Con permiso es que ando trabajando Mi apellido no les voy a dar Y mi nombre es Iván Archibaldo Yo la carga tengo que llevar A mis hombros aunque esté pesada Pues así me enseñé a trabajar Y he vendido hasta una tonelada Y mi mamá tengo que guardar Paso y el alfaquiel, mi manada Si una riña tengo que enfrentar Para salvaguardar mis terrenos Mi manada siempre traigo atrás Con colmillos y garras de acero Y aquí nadie se puede rajar Aunque ya traiga precios su cuero Yo recuerdo a mi padre de niño Enfrentarse a grandes enemigos Muy violento y a veces pasivo Pero siempre cuidando el camino Él jamás se mataba por matar Por Dios santo juro lo que digo De la tona hasta Juliacán El demonio se sube conmigo Y la muerte me va a acompañar La Tacoma y el guano mi tío Y mis armas no dan marcha atrás Los chimales siempre andan al tiro Hay recuerdos que me hacen llorar De las pérdidas que ya he tenido Como la de mi hermano carnal Y mi padre que está con los gringos Y por ello vamos a brindar Escuchando este lindo corrido